Una babilla generó conmoción tras hacer presencia en las calles de Zaragoza, Antioquia. Al parecer el reptil llegó con las inundaciones de los últimos días. El grupo de protección ambiental y ecológica de la estación de policía de Zaragoza rescató una babilla que se paseaba por una calle y que al parecer se mostraba agresiva. Rescatamos al animal, prácticamente fue inmovilizado con el fin de que esta especie no representara riesgo para la comunidad. El hermoso reptil de metro y medio, aprovechando la creciente de la quebrada Oca, salió de sus aguas a solearse en el caluroso pavimento del barrio La Esmeralda. Recordemos que estos animales están ya en proceso de extinción. La policía y funcionarios ecologistas alertan a los ciudadanos en caso de encontrarse con un animal de esta naturaleza. Lo primero que se debe hacer es llamar a la línea gratuita 123 de emergencia de la Policía Nacional. El lagarto fue protegido en la estación de policía, mientras se recibe indicaciones técnicas para su respectivo cuidado y devolución a su ambiente natural. En esta laguna fue liberada la enorme babilla, que posteriormente seguirá siendo monitoreada por organismos ambientalistas del departamento. Desde Zaragoza informó Álvaro Chedit Amariz. Entre la Antioquia Noticias, La Región Se Siente.